Buen día compañeros, ¿cómo están? Bueno, la verdad que se nos han escapado todos los parámetros previos. Los informes dicen que la capacidad instalada industrial es la menor desde el 2002 para acá, con apenas un 55%, lo cual habla de que esto es aún peor que el propio 2002, que venía recuperándose de la explosión del 2001 cuando el país estaba hecho cenizas, y peor aún que el final de Macri. O sea que en tan solo dos meses el gobierno de Milley ha logrado superar récords realmente preocupantes, preocupantes porque el escaso nivel de utilización industrial significa que baja la producción, que baja el empleo, por lo tanto que aumenta la pobreza, que aumenta el déficit fiscal, pero ¿cómo? Para Julián Denaro no está al tanto de las noticias, porque Caputo dice que está generando superávit fiscal o equilibrio fiscal y que lo logró y que no sé qué. Sí, sí, estoy al tanto de las noticias. Lo que pasa es que el festejo de ellos es porque se siguió cobrando con una estructura que todavía, con una estructura de actividad que todavía está en el tobogán, por decirlo gráficamente, entonces si vos cortás, ¿viste? Como cuando se mide el fonsai o no fonsai, a ver cuándo partió la pelota del lanzador, ¿no? Y se hace, trazan las líneas. Bueno, es una cuestión de tiempos, ¿no? Más que de posiciones. Cuando se analiza la posición adelantada en el fútbol es una cuestión de tiempos, no de posiciones. Y lo mismo, bueno, si alguien se tira en un tobogán, si la economía argentina está en un tobogán, es una cuestión de tiempos, no de posiciones. La posición es movimiento, que esa sea baja. Entonces depende en qué momento se corta. Bueno, si la recaudación en un momento está arriba, pero al momento siguiente va a estar abajo, bueno, si se cortó cuando todavía estaba arriba, es una cuestión de sacar una foto de un momento determinado, donde todavía se recaudó con la actividad antes de que descienda aún más, habiendo bajado fuertemente el gasto público. Lo cual también podríamos deducir muy fácilmente que va a producir que el empinamiento de ese tobogán sea aún mayor. Es decir, la caída que sigue es todavía más dramática. ¿Se entiende? Porque lo que festeja Caputo es que llegó un equilibrio fiscal. Bajó fuerte el gasto cuando todavía la caída la cortó antes porque se recaudó antes de lo que está ahora. Sigue bajando, pero la contracción del gasto público va a hacer caer a la producción y la actividad aún más. Y todo eso es disminución de ingresos del Estado. Con lo cual, lo que dice Caputo es mentira, no lo que dice Julián Denaro es mentira. Entonces, lo que estoy advirtiendo es que la mentira de Caputo puede durar muy poco, obviamente, y lo que vamos a vivir es una situación de caos, y como dice un artículo que estaba leyendo esta mañana, de caos planificado. El caos planificado que tiene que ver, sin duda, con una lectura recomendada, que es la teoría del caos, donde se genera, para implantar en sociedades políticas o modelos de organización o desorganización, organización, ¿no? Organización barra desorganización social, que producen modificaciones sólo para favorecer a los grupos concentrados y en contra de los intereses de las sociedades, lo que se hace es generar ese caos. Ese caos es una situación de sociedad invivible, de desorientación absoluta, de descreimiento absoluto, de incomprensión absoluta. Entonces, cuando todo está desordenado y la situación es cada vez peor, ese es el caos, entonces cualquier solución que venga puede venir de la mano de frases como... Y bueno, pero si ya estás mal, peor de lo que estás no podés estar. Y entonces eso es aceptado por buena parte de la sociedad que no entiende, que no se acuerda, que es engañada por el sistema mediático, por la prensa corrupta, etc. Y entre otras cuestiones, y esto me importa destacarlo, obviamente que son varios elementos que quiero traer, pero bueno, vamos ordenándolos por lo que considero de lo más urgente a lo menos urgente. Por un lado, nos vienen con este cuento de que los precios estaban atrasados, ¿no? Porque mucha gente lo repite, incluso en encuestas, ¿no? Yo tengo un amigo, Sergio, que es muy conocido, ¿no? Que es un amigo muy famoso en redes, que vive haciendo reportajes, algunas veces lo he filmado yo también, y le pregunta a la gente, y mucha gente, por todos lados, por distintos barrios, la última vez estuvimos en el Parque Centenario, y mucha gente contesta, y bueno, sí, pero ya estábamos mal, ya estábamos en caída, y la gente cree, producto de la instalación, a través de la prensa corrupta, la gente cree que sí, que los precios estaban atrasados y demás. Bueno, y no hay nada más falso que esto, y esto, este es un punto central, porque mucha gente cree que sí, que no había más remedio, porque los precios estaban atrasados, no estaban competitivos, o vaya a saber qué, y es mentira, es absolutamente mentira. De hecho, en otro de los artículos que leí ayer, no me acuerdo los autores, porque a veces leo mucho, y no me acuerdo quién lo escribió cada cosa, si no lo recomendaría. Los ganadores de la inflación. Hay una lista, por ejemplo, estamos hablando de nivel local, Unilevel, Procter, Arco, Bimbo, La Serenísima, Celusal, Dos Anclas, Personal, Movistar, claro, las prepagas, bueno, a eso súmenle los exportadores, a eso súmenle el sector financiero, los bancos, ¿no? Estamos hablando de que el poder concentrado, y las grandes empresas oligopólicas y monopólicas, han sido ganadoras, y eso es lo único que explica, es lo único, lo único, lo único, no es una explicación posible, a ver si la teoría que está enunciando Julián puede ser o no. No, no, es la única razón posible de que el aumento en la actividad del gobierno de Alberto Fernández, que nosotros decimos que no fue un gobierno peronista porque no mejoró el poder adquisitivo de los ingresos, el poder adquisitivo de los salarios, y tenemos razón en decirlo, pero el gobierno de Alberto Fernández, que no fue un gobierno peronista, pero que aumentó la actividad en un 50% en sólo tres años, algo que debe estar dentro de los récords de la historia, no argentina, sino mundial, el PBI aumentó desde 400 mil millones de dólares, porque Macri lo había bajado de 600 mil a 450 mil, después vino la pandemia que lo bajó un 10% más, aumentó el PBI de 400 mil a 630 mil millones de dólares, según las estimaciones del Banco Mundial para el 2023, o sea, un 50% en tres años, deben ser los récords históricos del mundo, pero claro, de todo eso, de todo eso, el laburante no participó, no participó, no lo recibimos los laburantes, ¿y por qué? por la única explicación posible, los ganadores de la inflación, las grandes empresas, los núcleos oligopólicos y monopólicos, los exportadores, el sistema financiero, se han quedado con esa plata, es la única explicación que existe sobre la tierra, para explicar por qué, además, por qué los peronistas decimos, no fue un gobierno peronista, ¿no? Además, bueno, este, y ahora, lo que viene, ¿no? O sea, eso para justificar suficientemente, Buen dato, buen dato, eso para justificar suficientemente, de que los precios, es mentira, que estaban atrasados, están queriendo instalar, esta idea, sólo para justificar, el desastre, que están haciendo, e incluso, me, eh, tomé unos datos, hay algunos que son interpretaciones, y análisis, y elaboraciones, del documento de Cristina, eh, yo los he seguido, eh, y, y son, bastante confiables, eh, por ejemplo, ¿cuánto podías viajar, con un salario mínimo? ¿Sí? ¿Cuántos pasajes? Es muy interesante esto, ¿no? Porque tiene que ver con, la tragedia que viene ahora, ¿no? De desesperación, en diciembre del 2015, lo digo redondeado, 2000, en diciembre del 2019, ¿2000 qué? Pasajes, ¿cuántos pasajes? Bien. De transporte, en diciembre del 2023, le gana el 2015, 3000, y en febrero del 2024, con los nuevos precios, agárrense, ¿están agarrados? 500, ¡uh! Peor que, peor que toda la serie histórica analizada. De 2000 a 3000, y de 3000 a 500. Exactamente. Entonces tuvimos el mejor de la serie, incluso mejor que el 2015, o sea, 3000, que le gana a 2000, y pasamos en tan solo dos meses, al peor de la serie, 500, peor todavía que el 2019. Julián, se viene el país de los canguros, ¿viste que los tipos saltan los molinetes? Bueno, eso se va a ver todo el tiempo, saltando canguros. Pero además las grandes empresas, te meten la mano en el bolsillo. Yo me tomé el trabajo cada vez que voy al supermercado, agarro un paquete de yerba, uno de arroz, lo pongo en la balanza de la frutería, y a todos les faltan 30 gramos. O sea, que te cobran de más. De cada 30 gramos, en cada paquete, ¿cuánta plata más hacen, diciéndote que te están vendiendo medio kilo, cuando te están dando 470 gramos? Nuestro investigador de mercado. Bueno, Julián, Julián, te quiero tirar una desde la tribuna popular. Simplemente, sin desarrollar, porque veo que hay mucha producción esta mañana, pero apruebo la metáfora del offside que usaste en tu columna. Es el problema tecnológico del VAR, que es casi imposible a veces, si es muy grueso el offside, te das cuenta, pero si no, es para charlarlo futboleramente, la metáfora que usaste, que es muy buena. Bueno, y para terminar, un poco, dejar planteado cosas que me parece que son centrales. Primero una frase de Cristina Fernández de Kirchner, que dice, no se confundan, este no es un gobierno de improvisados, saben a dónde quieren ir, pero no tienen mucho tiempo, están provocando la transferencia de ingresos sin precedentes, que tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un ratito, vamos hacia escenarios muy conflictivos. Tiene razón Steve Forbes cuando le dice a Millay que si no donariza pronto va a fracasar su plan. Es decir, no se sabe cuánto más podrá aguantar la sociedad este brutal ajuste. Y el problema, el problema que tenemos los argentinos, y esto me parece que es algo sobre lo cual muchos venimos insistiendo, es que el problema que tenemos es que somos un país rico, es decir, que tenemos muchas riquezas, y por ese motivo quieren venir del exterior a robarnos todo. Y bueno, dentro de eso, que tenemos la cuarta reserva mundial de petróleo, la segunda de gas, tenemos la tercera de agua, somos un país, somos un país, no somos Alemania, pero somos un país industrial, somos un país tecnológico, somos un país científico, somos un país aéreo, satelital, marítimo también, pero ahí también tenemos riqueza, ¿no? Porque también tenemos, bueno, tenemos una, pertenecemos al triángulo del litio, que es la reserva más importante de líquidos, con Bolivia y con Chile, ¿no es cierto? Además de otros minerales, que también son de mercado, como el cobre, ¿sí? Bueno. Y el oro. El oro también. Y bueno, y también tenemos la región de pesca más extensa del mundo, un país, ¿no? Y teníamos un desembolso anual de casi 800 millones de pesos en fletes de ultramar, para poder sacar nuestra producción, como consecuencia de que no teníamos una marina marcante. Entonces yo hablé inmediatamente con Alberto Dodero, que era el mejor armador que había habido, que ha habido en la República Argentina, y le dije, vea don Alberto, hay que hacer este asunto, porque esos 800 millones de pesos deben quedar en la Argentina, si transportamos en barcos argentinos, ¿no? Hay que asociar también, si nosotros pescamos los pescados que están, los pescados y los maricos que están en nuestro mar, ¿no? Porque después los barcos chinos agarran y le ponen la etiqueta de pulpo español, o pulpo cubano, o no son nuestros pulpos, y le pusieron la etiqueta a los barcos chinos, ¿no? Y entonces la gente, ¡ay, no sabe qué rico que estaba el pulpo español! Es el pulpo de acá, tarado que el chino le puso en su barco la etiqueta. Entonces él estudió un plan para completar unas 120, 130 mil toneladas de los barcos más indispensables para sacar nuestra producción. ¿No? Y, obviamente, dice Perón, quiero llegar al punto donde la cantidad de barcos, ¿no? Lo trato de hablar rápido. Nosotros vendíamos la carne a 250 dólares la tonelada, cuando en Chicago valía 750 dólares la tonelada. ¿Les viene en algo eso? La recepción de renta agraria y diferencial también va para el mar azul, para la pampa azul, no solo para la pampa húmeda, sino también para la pampa azul. Como consecuencia de que las únicas líneas de frío que podían sacar esa carne eran los barcos ingleses, nosotros no teníamos líneas de frío y las necesitábamos. Naturalmente, Dodero tomó inmediatamente en sus manos el asunto, y aprovechando que todos los astilleros, acá estoy llegando, estaban sin trabajo porque había terminado la guerra, sacamos esos barcos casi a precio de costo, lo que era un negocio para los astilleros que podían conservar su personal con la paralización de posguerra, ya que en la guerra los astilleros estaban fabricando un barco por día. Muy bien, así como rápidamente tuvimos una marina mercante que pasó a las 100.000 toneladas, con lo cual tuvimos línea de frío, y entonces yo a las ingleses lo llamé y le dije, bueno, ahora la tonelada de carne vale 500 dólares la tonelada. Bueno, ahí es donde dicen, ellos dijeron, nosotros no la pagaremos, y yo dije, bueno, veremos. Me dice, ustedes no van a aguantar, se van a llenar los campos de hacienda, le dijeron. Bueno, yo le dije, vea, nosotros tenemos la carne, ustedes el apetito, vamos a ver quién aguanta más. Bueno, lo que quiero decir es, nosotros tenemos que tener los barcos para que no vengan los chinos a ponerle la etiqueta de pulpo cubano al pulpo que sacan del bar argentino. Bueno, son muchas cosas y la respuesta está que Argentina es un país rico. Nosotros lo tenemos que aprovechar. Cuando sumió Néstor Kirchner, con el país totalmente hecho ceniza, dijo, los muertos no pagan. Si quieren que les paguemos, déjenos crecer. Y esa es la solución. Muchas gracias, Julián. Excelente el informe hoy. Impresionante. Abrazo para todos.